muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar a cómo preparar una crema de chantilly riquísima si yo la he probado con azúcar y no me quedó igual que con el azúcar impalpable que queda súper súper cremosa si bueno en este caso vamos a usar una crema yo le voy a poner la mitad del pote porque es mucho y el azúcar impalpable eso hay que ir probando luego a ver cómo va quedando depende cuánto le gusten a ustedes de dulce o más dulce o menos dulce si bueno vamos a poner la crema en el bol vamos a poner la mitad del pote nada más y vamos a poner un poquito de azúcar impalpable vamos a ver cuánta cantidad no sé a ver cuánto lo pones ahí mami una cucharada dos por ahora dos me parece que dos va a ser poco bueno le pongo una más tres cucharas tres cucharadas bien colmaditas y a batir vamos a bueno ponemos a batir y van probando a ver si la azúcar impalpable y bueno amigos eso es todo así es como tiene que dar la crema no tiene que quedar este aguadita más bien así sí así que bueno espero les haya gustado este vídeo si les sirvió denme like y suscríbanse a mi canal nos vemos en el próximo bye